Mira, ¿le oigo algo? Se hizo eco en la tribuna, eh. Se ve a los cintas de Estados Unidos festejar ese gol de Bolivia, eh. Se le dio a festejar a los cintas de Bolivia. Así es. Bueno, va de la taza de la Cruz. Siento, salió, vamos, que cabezazo de la... ¡Ahí está el rebote! ¡Está! ¡Gol! ¡Los guachos! ¡Oh, guay! ¡Cuando todo para hacer festejar, no te deja! ¡No te deja nunca festejar, la celeste te ahoga! Apareció el centro de la derecha de la Cruz. Y con todo el cabezazo de Araujo, la metía sobre el parante derecho allá al ángulo. Y con todo, apareció del arquero Torre, la dejó bollando. Y apareció el bueno de Matías Olivera para conectarla a la red. Para que Uruguay se asegure el primer puerto de esta Copa América en este grupo. Uruguay le está ganando a Estados Unidos, le gana local y es sana costumbre. ¿Qué tiene la celeste de ganar a los equipos locales en los torreos que organiza? Acá Uruguay le gana a Estados Unidos, Matías Olivera. Apareció con el tren para marcar el primero del partido. Y en 66 minutos, Uruguay le gana a Estados Unidos. Lo deja knockout. Y por ahora, la local queda fuera. Por ahora, Uruguay es primero. Y por ahora, se asegura la celeste estar entre los ocho mejores de la Copa América. Otro golazo de encuentro, Barre. Tu punto de encuentro. Habrá que ver la posición del número 16, Olivera. Pero cuando las cosas están complicadas, cuando el fútbol no llega, cuando las jugadas no se arman, aparece ella. La bendita pelota parada. Buen centro de la Cruz. El cabezazo de Araujo. Gran atajada de Turner en el rebote. Aparecía el 16, Olivera. Para empujarla, para mí, lo digo, adelantado. Pero veremos el chequeo. Por ahora, uno a ser Uruguay. Para mí, nada admite dudas. Esto no va a valer a favor de Uruguay. Clara, posición adelantada. Está en la segunda instancia. El primer cabezazo es buenísimo. Y está lícito por parte de Uruguay. Pero en el rebote, Olivera partía claramente adelantado. Para mandarla en la red y para romper el cero. Esperemos que esto valga. Pero creo que deberán cambiar la decisión del juego. Sí, considero lo mismo que dijeron, Juaco Gonza. Creo que está mínimamente adelantado, Olivera. Cuando cabecea Araujo. Una lástima. Porque abría el partido y era interesante después del gol de Uruguay. Y ver cómo se ponía el partido. Pero lo que es interesante, otra vez Uruguay haciéndose fuerte por arriba. Era algo que estaba en el debe en esta selección de Bielsa. Y la verdad que en esta Copa América se ha hecho fuerte. Ya tuvimos un gol. Viña tuvo uno cerca. La verdad que es interesante porque se le agrega el juego, la intensidad. Y ahora la pelota quieta. Arrancó la campaña del PP. Esperamos para el chequeo del gol. Tengo tiempo para usted. Pero por ahora están chequeando el gol, sí. Sí, pero es inentendible que se demore tanto. Mire que es clara posición adelantada. No entiendo qué es lo que dudan. Es un cuerpo adelantado, Olivera. No hay nada que entorpezca la imagen. Seguramente tengan algún problema técnico con el VAR. Porque no es una jugada que admite mucho repaso.